Y miren, vamos a ver esto, a golpe se le fue, pues bueno, ¿qué le puedo decir una señora, un estudiante del CETIS 33 en Azcapotzalco? Las jóvenes comenzaron a reclamarle porque casi las arrollaba con su auto. Fue entonces cuando la mujer se bajó y comenzó a discutir con ellas. La chica que se ve en el video se ríe y es cuando la señora le avienta un flan, así como le escucha, a flanazos. La joven, por supuesto, se enoja y junto con su amiga se le van encima. Y miren nada más cómo la mujer adulta la golpea. De verdad que estamos enfermos de violencia, no importa hombres, no importa la edad, no importa el estatus, a flanazos, pues ya es lo único que faltaba, ¿no? ¿Qué opina usted?